¿Qué es la ley de desaparición forzada? Que lamentablemente sus familiares a veces buscan y no saben a qué instancias acudir, toda vez pues que el Estado mexicano reitero ha sido omiso en muchas de las acciones que tiene que cumplir justamente en el tema de desaparecidos. Una persona cuando desaparece genera cierta incertidumbre, inquietud en sus familiares y no hay nada peor en un sentimiento de incertidumbre de no saber en dónde están nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adultos que pueden ser víctimas de un homicidio o que también pueden ser víctimas lamentablemente de la explotación. Yo quiero decirles que en la Cámara de Senadores hicimos un trabajo exhaustivo que ayudó a establecer un primer marco legal y que define entre otras cosas, por supuesto con la participación de las organizaciones civiles, cómo debe establecerse y funcionar un sistema integral que contenga los datos en este Sistema Nacional de Búsqueda de quiénes están en calidad de desaparecidos y qué personas tienen esta calidad. Yo estaría siendo un exhorto con mucho respeto a la Cámara de Diputados a no detener más este debate en Cámara de Diputados y avanzar hacia la aprobación de la ley, incluso si es necesario mejorar parte de las cuestiones concretamente del Sistema Nacional de Búsqueda, incluir a la sociedad civil organizada y de inmediato hacer esta aprobación de una ley que nos es necesaria y fundamental para lograr darle a las familias de México certeza de que sus familiares no están siendo olvidados, de que van a ser buscados y que además de que van a ser buscados, tienen que ser encontrados porque el Estado mexicano es responsable de dar respuesta a los familiares de las víctimas de desaparición forzada o de desaparición por particulares, justamente de saber en dónde se encuentran. Nada hay peor que perder a un ser querido y creo pues que el Estado mexicano no puede ser omiso ante lo que está pasando, menos el Congreso de la Unión y mucho menos tenemos que dejar que esta discusión se alargue para hacer intercambios de leyes y decir primero aprobamos ley de seguridad interior y luego desaparición. Creo que tenemos que dejar de pensar en las elecciones del 2018 y concentrarnos en concluir un periodo de sesiones con mucha responsabilidad, por eso mi llamado respetuoso a la Cámara de Diputados a aprobar a la brevedad la ley de desaparición forzada y la ley de desaparición cometida por particulares que crea el Sistema Nacional de Búsqueda. Muchas gracias, nos saludamos la próxima semana.